muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal estamos hablando de un juego que ha salido hace muy poco que se llama black myth wukong un juego hecho en china y que pues ahora está bastante de moda está jugando todo el mundo me llamó bastante la atención y pues decidí decidí pillarlo vale aunque mucha gente dice que es como un souls light la verdad es que yo que jugué unas primeras horitas un par de horas primero para ver cómo era el juego yo diría que más bien es como una especie de juego de acción con algo de rpg sí que tiene los jefes que puede recordar cosas como pues como un souls pero tampoco tiene la misma manera de pelear no puedes hacer parís por ejemplo es más bien un juego de esquive que es todo muy lineal no puedes por lo de momento lo que yo jugaba no puedes salirte mucho de una zona concreta es bastante lineal todo y no están conectados los escenarios vale entonces bueno sí que tiene evidentemente los puntos de descanso pero por ejemplo si te matan no pierdes o almas lo que sea no lo mantienes todo pero bueno sí que hay un montón de jefes por lo que por lo que ya he podido ir viendo bastante retadores también así que pues bueno tiene muy buena pinta ya os digo empecé un par de horitas de juego y pues lo que voy a hacer ahora va a ser empezar una nueva partida y a ver y a ver si hacemos una serie de esto vamos a darle lo bueno es que ya configuró un poquito la gráfica sí que tengo que ver ahora pues mientras lo grabó a ver si si como la tengo la configuración me lo permite y ahora mismo lo tengo todo esto en lo tengo todo aquí es la que te marca un poquito por defecto las resoluciones y lo tengo lo tengo todo en ultra hice pruebas grabando jugando así y más o menos pero yo creo que el pc aguanta así que vamos a ver si hay suerte y podemos seguir lo que sí que la parte intro del juego no sé por qué por lo mejor por el escenario que es concretamente ahí sí que le cuesta un poquito pero bueno vamos a vamos a dar y a ver si si se puede ver bien vamos allá creo que ahí por ahí se va ahora sí veis hay un poco veis da como al principio unos pocos así se queda así un poco pero luego ya va bien y todo esto veis sonido no se engancha pero eso ya me pasó la otra vez también sólo lo que me hace ahora sí te debollido voy a ver si es que a mí sí que me hace aquí te sé que me hace pero veo bien y aquí te debollido le ha tengo que y lo que te voy a que el sonido aquí se engancha a veces ya me pasó lo mismo ya os digo él ya me pasó esa vez pero bueno mi maestro las escrituras a salvo y sólo quiero vivir en mi montaña libre de nuestras daduras y vuestros supuestos méritos no está basado en la mitología china todo esto este son gukán sería un poco como la historia de son goku y es como que vive en el paraíso pero él quiere volver al mundo terrenal increíble esto es que ya ese es muy es muy ambiciosa esta intro muy ambiciosa también me recuerda mucho lo iréis viendo el juego a nivel de esa linealidad que os decía y también la este tipo de combates y tal recuerda un poco a a got of war se le dio ves como una santidad no una divinidad y y y y y y y ¿Qué es eso? va a ser que no va a ser que no va a ser que no pues aquí comienza es un poco como tutorial en que como veis no tenemos vida y así nos enseñan un poquito a combatir vale este juego está basado en esquivar nada de parries nada de bloqueos es el esquive es la herramienta cuando haces un esquive perfecto se hace como en cámara lenta toma ataque especial cuando se carga wow que mala y y veis eso me recuerda un poquito a got of war estas la cinemática cuando llegas a un punto de daños muy épico el juego y 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 este ataque de combos rápidos que hace una especial, es para mí de momento, por lo que fui viendo de los mejores ataques que puedes hacer en el juego ahí lo hemos roto, ¿ves? el ataque el esquive es importante y aquí hace un especial cuando haces eso hostia, son cabrón suerte que no tenemos vida ahí que no nos puede matar ahí, es de que lo cargue ya casi lo tenemos ahí y cuando están a punto de matarle ahí está, ¿ves? cuando casi lo tenemos aquí viene una locura aquí se la han sacado una locura esto increíble lo tienen que ir entre todos si no, no pueden con él prueba mi hacha mono infame y se lo carga todo pueden destruir una montaña increíble y ¡No es lo que te digo! ¡Nos vemos en el cielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una locura, eh Una locura de cinemática, tío Se concluye la última historia de Sung Wukang Un héroe que valoraba su libertad por encima de todo ¿Veis lo que decía? Le dieron como la divinidad Pero a él no le gustaba Era un poco... Un poco gañán, le gustaba divertirse ¿Qué? Es que me recuerda mucho a Bola de Drac, tío, esto, a Dragon Baller. Como el abuelo lo recoge ahí cuando Goku es pequeño. Seis reliquias se dividió. Seis sentidos del gran sabio. Míralo, aquí lo tenemos. El elegido. Pues así empieza este juegazo. Que pinta, pinta muy bien. Por lo poco que he jugado, tiene muy buena pinta. Así que, bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal se nos da, si somos capaces. Porque el juego no es fácil. Capítulo 1. Nubes negras, fuego rojo. Está dividido en capítulos. Entiendo que serán 6, ¿no? Si son 6 reliquias, pues a lo mejor son 6 capítulos. No lo sé. Lo que decíamos. Los tiempos de carga. Hacer un poquito, un poquito tediosos, ¿no? Hay que poner aquí música de un poco momentos musicales. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La fruta La suerte te sonríe Bueno, pues empieza la historia Con la X ataques ligeros Y con la Y ataques pesados Vale, y bueno, pues como veis Cuando vais ganándote gente Se te va llenando Voluntad y también vamos Aumentando algo que llaman chispas Que sirve para mejorar el personaje ¿Veis? De momento aquí tenemos El equipamiento, esto es el progreso La parte que veis aquí Arriba, donde hay el cero, arriba Esas son las chispas Se van llenando Y las puedes ir haciendo Pues con habilidades Puedes ir subiendo habilidades Tanto del personaje Como de ataque Vale, estas tengo entendido Que son importantes El ataque focalizado Porque aumenta La cantidad de puntos De concentración Cuando tienes Contra más tienes Más poder Más poder puedes hacer En todo esto Para mí es importante Poder subirlos O sea que claro Solo esto ya Son tres chispas De estas Habrá que invertirlo bien Bueno Pues ya os digo Empezamos el juego Aquí, ¿Veis? Aparecen enemigos Estos de momento Son facilitos Sin más Para que nos veamos Vayamos Pillando Un poquito De práctica Y como es Es muy lineal El juego Pero no hay que Dejarse nada Porque ¿Veis? Aquí hay como Dos caminos Que al final Van al mismo sitio Pero es importante Mirarlo todo bien Porque a veces Hay cosas Escondidas ¿Vale? Para que nos enseñan El ataque pesado Que ya os lo he enseñado Yo antes Que va bien Contra enemigos Un poco Que tienen más resistencia ¿Vale? Retratos actualizados Ah, vale Y esto, ¿Veis? Cada vez que te cargas A un tipo de enemigo Que va En el diario Se va llenando De diferentes cosas De diferentes Enemigos Que va encontrando ¿Vale? Aquí veis Es como esto Como en el Denring Con las runas Que marca Donde hay puntos De descanso ¿Vale? Esto habrá que Pues ahora Luego iremos a por ellos Mira, este Esconde un cofre ¿Veis? Por aquí Al final El mismo camino Era De una Y aquí hay cofres Que nos van dando Materiales Que luego nos servirán Para mejorar Para crear armaduras Mejorarlas Etcétera ¿Vale? También hay elementos En el bosque Que son Se pueden guardar Se pueden Ir recolectando ¿A qué esperas? Arranca un pelo Y haz una ofrenda Aquí están Los puntos De descanso Este es muy gracioso El custodio Como es como La reencarnación ¿No? Del Del rey Zumbucan Ese Templo de Guanyin Las calaveras ¿De qué sirve Construir un templo Cuando la benevolencia Queda reducida A cenizas Ellos aún te recuerdan Es uno de los grandes Que tengas suerte Talismán Del retrato De incienso A ver Esto Vale Cuando se usa Ese talismán El alma Se libera Del cuerpo Y regresa Al último altar Vale Esto es para poder Volver a Al último sitio Donde hemos guardado Vale Aquí podemos Viajar Cara de las colinas Y descansar Que así nos regenera Todo Vale De abajo Veis la calabaza Esta que se ve Aquí abajo A la izquierda De la pantalla Esto es lo que Nos sube La vida Hasta que se Se consume Del todo Bien Veis Acabamos de cargar Al máximo El ataque Acaban de dar Bien Tenemos uno De chispa Creo No Aún no Bosque De lobos Vale Por aquí Hay como Dos caminitos No sé Si me puedo Tirar aquí Si que se puede Pero primero Vamos a inspeccionar Un poco Esto Ahora sí Que no han subido Una Veis Ahora se han subido Una chispa Mira Esto se puede Recolectar Y ahora Vamos a Con esto Progreso Personal Veis Si vamos Aquí Ya podemos Subir Uno En este Caso Lo primero Que podríamos Subir Podríamos Subir Subir Un poquito De Una constitución Que nos Da un poquito Más De salud Bien De momento Estos son muy Fáciles Dice Hostia El juego Puesto 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 Luego Ya veréis Que hay Jefecitos Interesantes Vale El camino Principal Luego Se va Por ahí Pero Vamos Primero A esto Aquí Hay Peña No se Puede Agach No puede Signe En modo Sigilo Tampoco Oh Mira Este Es verdad Este Lo vi No sé Dónde Va Se va Otros Principales Shenda De la Forma Veis Aquí Vemos Los Consumidores Que Vamos Teniendo Y Esto El Hombre Se Estremece Ante El Olor Pero Sonríe Ante La Belleza Que Es Lo Natural Oculto Nace En La Cabeza De Buda Este Tesoro Tiene Un Secreto Por Desvelar Vale Pues Entiendo Que No Vamos Hacer Nada Con Esto A ver Si hay Algo Aquí Bien Voy a Inspeccionarlo Todo No me Deje Nada Es Que Por Aquí Puedes Ir Un Poco Por El Río Y Aunque Te da La Sensación De Que Puedes Hacer Lo Que Quieras Ataques Cargados Realmente Van Muy Bien Pero Para Lo Que Se me Acuenta Luego Al Nivel De Combate Contra Jefes Es Preferible Hacerle Ataques Rápidos Y Ya veréis Por Que Es Aquí Me Gustaría Poder Hacer Sigilo Poder Atacar Por La Espalda Pero Eso No Te Lo Permite Las Ranas Cuidado Con Ellas Pero Dejan Veneno Hay Que Apartarse Porque Si No Veis Explotan Y Dejan Veneno Eso Ya Lo Aprendí También Vas A Mirar Porque Veis Es Que Hay Que Pillar Todo Lo Que Aquí Aquí Hay Un Enemigo Un Poco Más Tocho Esconde Algo Voy A tomarme Me He Cazado Bien Ahí Ahí está Ahí Ahí se Acabó Vale Nos dan cosillas Yo no sé Para qué sirve Todo esto Entiendo que Luego va bien Pillar Las cosas Y esto También Lo que te sube Es la vida En teoría Vale Bien Yo también Ya os digo Juegué un poco Pero tengo que Aprenderme un poco Aún bastante Muchas cosas Del juego Porque Solo he rascado La superficie E hice Creo que es Como tres jefes No todos Son Obligatorios Creo Pero Bueno También decir No Que eso Véis Así que Es como Los souls Que Puedes Cargarte A Puedes Cargarte A Cuando te Matan Y vuelves A aparecer O cuando Descansas Se vuelven A regenerar Los enemigos Aquí no se Puede Bajar Me gusta Explorar Porque Creo que Aquí Este juego Debe ser Un poco De Si lo miras Todo No te Pierdas Nada Y aquí Tenemos Ahí tenemos Como un Primer Jefe Y aquí Nos van a Enseñar Algo Que nos Va a Ser Muy Útil En el Juego De Boss En Principio Es El Primero Si lo Escribamos Vale esto es lo bueno lo voy a stonear y si lo vas dando mirad cuando cargas muchos golpes luego le haces este fijaros aquí ahora entra una cinemática me va a dar pero aquí nos dará una habilidad yo creo que es de las mejores que hay en el juego que yo he visto de momento es muy útil que es esto el poder de poder movilizar a los enemigos el conjuro de inmovilización aún funciona este truquito la verdad es que está muy bien inmovilización un simple gesto la mano puede anclar al enemigo en el sitio esto está muy bien te da un poco de tiempo también va bien porque o puedes usarlo para atacar o para recuperarte venga pues os voy a enseñar como va bueno si lo hago bien ahí lo bloqueas y luego se va tiene un tiempo de carga ahí está ya lo tenemos eso es lo bueno cuando haces el ataque este rápido al final hace un último ataque que muchas veces estunea a los enemigos y eso a mí de momento me está ayudando mucho en lo que hice de juego vale tenemos esto nos ha dado chispa entonces vamos a ver vamos a ver en qué lo invertimos podríamos hacer vigor eso también está bien eso también está bien y si no a ver vamos a darle este de aquí va bien vale aquí hay el camino a seguir quiero mirar porque aquí había algo o es por donde vine de bajada yo no lo sé si por aquí ha estado ¿no? claro esto es lo que daba el río correcto vale sí sí solo puedo ir por ahí vale eso también mola no sé para qué sirve esto es la vacilada que se pega venga seguimos hay que mirar que no nos dejen cositas por aquí vale y bueno esto ya lo hemos hecho que no haya nada a veces te esconden remuse y nueva zona hay varios caminos ¿veis? por arriba por aquí vamos primero a cargarnos esta peña que ya veo a uno ah pues me dan otra chispa ¿ves? acaban de dar otra y esta la invertiré un poquito más de vigor vale genial seguimos hay alguien en el agua ay no había visto la rana y ahora que explota cuidado lo podría envenenar a él ¿no? ya que lo pienso y había otra ahí vamos a por ella bien loto de jade y algo más por aquí no parece ¿no? vale pues subimos vale las acciones consumen vigor que sería como la estamina ¿no? nada por aquí hay algo creo que a veces hay en las paredes grietas que también se puede se puede ir esconden cosas encantar los detalles del juego es increíble claro hacia donde vamos vale hay algo esto también los barriles siempre esconden cosillas también voluntad y tal y aquí hay algo que también hay que encontrarla siempre voluntad para por aquí meditar creo que meditar cuando encuentras el punto de meditar te da chispa también una extra voy a estar el tiempo que quieras creo necesitamos la meditación ahora realmente vale pues veis otra más otra más vale a ver realiza un ataque pesado delante un combo de ataque ligero tras consumir los puntos de concentración este me gusta vale anda y esto conjuro control vale es que hay muchas cosas para poder hacer realmente vale ya iremos mejorándolo vale lo tenemos luego creo que además se pueden resetear si no te gustan las y se pueden cambiar es lo bueno también cuando llevas un área descansos se pueden modificar todas las habilidades que habías puesto y las puedes volver a poner si no te convence el orden que tienes vale punto de guardado bien y ahora se viene ya la zona con los primeros jefes ya importantes progreso personal esto de revivar chispas es lo que os decía que aquí con esto puedes volver a modificar las habilidades que habías elegido que eso puede ir bien si ves que no te funciona bien con algunos jefes poder cambiar supongo que puede ir bien eso aquí puedes comprar cosas vale bueno puedes comprar otra vez curaciones y tal aquí como hay enemigos de 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 quemaduras no sé si sería bueno comprarlas bueno momento voy a ver cómo estoy y a ver qué pasa es importante también la primera vez que exploramos una zona guardar hacer todos los enemigos y las cosas que haya a ver qué dice este ahora mira que transforme en una cigarra dorada si podrás seguir los braseros y explorar la montaña sin ser visto vale esto es como para que antes de de ir puedas ver lo que hay vale es increíble esto ahí no te ven sabes el mío es un altar versátil es increíble esto te puedes infiltrar donde están los enemigos ver un poco las zonas sin ser detectado sabes pero la transformación no era para siempre ah bien veis por ahí hay camino como veis también el camino es lo que es no no vale en fin está bien lo de la cigarra esta aunque yo tampoco la acabo de entender mucho pero puedes explorarlo bien bien para aquí hay dos caminos el principal es este donde está el primer jefe es ahí vale pero antes voy a ir voy a desviar porque hay otro jefe que es más yo creo que lo hice primero y creo que es más interesante para empezar bien aparte que aquí veis también bien hola uno menos veis aquí vale la pena porque hay un cofre, explorarlo todo siempre, para que me han dado algo genial y habrá algo y también todo acaba llevando a los mismos sitios, sí, yo creo vale ahí hay otro y a la primera hostia se la lleva esto por lo que he visto en estas cascadas y algunas cascadas que luego se pueden explorar se pueden hacer como que desaparezcan y hay nuevas zonas, vamos a mejorar eso lo mejor es para que le hace más daño, vale pues vamos a mejorar la inmovilización ok bien aquí hay camino aquí hay camino por aquí también que enemigos a ver si hay algo aquí para bloquear los ataques es esto, vale el giro de pastores es esto a ver ah, que bueno que grande tío está guapo eh vamos a por él, no aquí aquí uno menos vale, aquí está el que yo buscaba, pero antes voy a mirar, si hay algo más por aquí nada más, raro esto está el boss que vamos a hacer luego, pero primero vamos a hacer el otro, veis que está todo como súper conectado al final y vamos a hacer este primero porque, ya veréis que pasa si lo derrotamos otro mono vale, este tiene fuego le costó un poco, pero al final lo conseguí vale, veis, si hacemos eso, aguantamos un poquito este me recuerda mucho a Artorias, tío, este ataque aquí vemos, cuando hace este ataque le podemos hacer un poco así, pero aquí cuidado, porque hace uno muy rápido y otro hace dos veces y ahora, ahora me deja darle va, aquí me ha roto la guardia un poco vamos ahí vale vale ahí me ha quemado, si ruedo me quito el fuego y ahí le damos bueno, ahí me ha dado un poco, pero vamos bien vale ahora le puedo hacer un ataque especial, se ha quedado enganchado ahí, lo veis ahora que me ha enganchado creo, ahora ya vendrá, ya vendrá este ataque lo teníamos cargadito bien no tengo más magia ya ahí me ha dado bien vale no lo va a llevar muerto, derrotado jefe yakuzaik bien, este os digo, me costó pero luego cuando le aprendes los ataques tampoco es tan complicado predestinado le da una chispa bien y lo mejor de todo nos da su arma lo que hace es que que podemos invocarle a él tenemos un nuevo poder aparte de poder bloquear al enemigo que podemos convertirse en él durante un tiempo vale las armas y bien especiados de los yokuais a menudo poseen obsesiones remanentes de sueños fallecidos al obtenerlas se otorga la habilidad de adquirir su forma en combate cada transformación tiene sus propias fortalezas por lo que merece la pena experimentar con ellas perfecto consumen fuerza, eso sí, vale o sea, claro, al final duran un tiempo y van consumiendo esto es voluntad, ¿no? vale, y aquí a ver que hay perfecto teníamos una chispa, es verdad perdón también puedes mejorar este voy a ponerme este perfecto creo que ya está esto de aquí ah, vale, esto es lo que yo buscaba hay como unas campanas que son así grandes y se pueden tocar no sé qué hacen pero esto ya vi esta y otra y las toqué no sé si sirven para algo pero ahora sale como una cinemática y un comentario del del tío este que nos ayuda no has podido resistirte a hacer ruido ahora todos saben que estás aquí vale bien lo tenemos pues ahora podemos ir a por el otro jefe otro gran jefe de de esta zona esta primera de la primer capítulo de la primera zona luego hay más y de hecho bastante seguidos que eso me sorprendió un montón si seguís las líneas de fuego las hogueras se está aquí no lo había visto este voy a pasar de él un momento porque voy a descansar con lo cual y porque así tengo toda la vida ahora mismo veis no me queda no me podría ni curar pero no es igual va está mira total me subo un poco de nivel aquí está el punto de descanso con lo cual está al lado del jefe vale ya estamos a tope ahora y aunque reaparece los enemigos es bueno cargárselos porque si no te siguen hasta donde está el boss ya lo lo descubrí porque este que viene ahora me mató bastantes veces mira me subió una chispa mira que bien pues vamos creo que irá bien a ver esto cada nivel de talento aumenta la distancia este está bien creo venga vamos a mirar este que hace más distancia y hace el ataque este puede estar bien me queda de vida para el boss que viene ahora no sé yo vale os cuento con este boss me mató muchas veces pero al final sin quererlo descubrí una manera que se le puede vencer más fácilmente que lo descubrí yo ahí en plan haciendo el ratilla un poco lo primero que voy a hacer es bloquearlo es muy guapo este boss me encanta es hacerle la parada ya verás ahí ahí y le damos porque fijaros que hace el ataque especial los zuneas y voy a gastar todo lo que pueda ese combo veis porque le puedo dar más vale ahora ya me ha dado veis y aquí mira vale me ha matado la primera vale no he podido enseñarlo pero funciona funciona he abusado demasiado de esta del combo este cada vez hará solo además la primera es que la primera ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Ya está! Difícil este tío, ¿eh? Al principio del juego, pero... Vale Cuento de ojo de gato Me ha dado algo importante que creo que esto sirve para mejorar y hacer un traje nuevo vale lo dejo aquí no sé si lo puedo pillar ya o qué pero veis en equipamiento ahora podemos equiparla aumenta ligeramente la probabilidad de golpe crítico ese está bien y de momento no puedo hacer nada más vale perfecto pues por fin nos lo hemos cargado ya podemos seguir avanzando por el camino principal así que vamos para allá bueno el camino principal es que solo hay un camino molaría que se podría haber algo ahí especial vamos a romper las cosas que se me dan algo habrán dado chispas también quiero pensar una sí lo mejor eso que nada a ver esto que hace el ataque pesado se puede cargar mientras te mueves en combate eso está bien cada nivel de talento salud va otro más venga aquí no hay nada a ver si encuentro un punto de guardado qué bien no? no me han dado nada vamos primero a por el otro está fuerte cuidado que me van a matar venga me han dado otro otra chispa tío va la voy a invertir en vigor esta creo vale no hay nada no templo de guayín vale pues seguiremos al templo de guayín pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio así que nada nos vemos muy pronto y adiós no hay nada 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 ¡Gracias!